Este es el bailecito del reloj para que todos bailen con amor Este es el bailecito del reloj para que todos bailen con amor Se baila suavecito y de jalón como las manecillas del reloj Se baila suavecito y de jalón como las manecillas del reloj Tita, 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 tita Y así toda la noche sabrosito con el tiqui tiquita Agarra a tu pareja de un jalón y pásala pa'l centro del salón Moviendo la cintura nada más, moviendo el ritmo de este compás Agarra a tu pareja de un jalón y pásala pa'l centro del salón Moviendo la cintura nada más, moviendo el ritmo de este compás Tita, 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 tita Y así toda la noche sabrosito con el tiqui tiquita Música Y así toda la noche sabrosito con el tiqui tiquita Música Y así toda la noche sabrosito con el tiqui tiquita Tita, 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 tita Y así toda la noche sabrosito con el tiqui tiquita Tita, 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 tita